Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salate, saluda en el amor de Jesucristo y vamos a hablar de pastoras sexy en los altares hoy vemos muchas pastoras que quieren servir a Dios pero con el mundo dentro de la iglesia y cogiendo y sucesivamente tratando de imitar a Dalila, verdad muchas dicen imitando a Isabel, verdad que si, pero a Dalila también porque así que tú puedes conquistar dentro de la iglesia sucesivamente a un varón de Dios porque se ve que tú lo estás conquistando, no seas sangana hoy vemos que dentro del internet la gente dialoga sobre la sexy porque sexy no puede estar, la santidad con sexy no se puede juntar, yo no lo creo hay gente que dicen, oh el señor mira el corazón pero Dios no es mi propia, Dios mira el corazón y también míralo de afuera porque Dios no es loco pues si no te gusta el video mi amor como dicen por ahí un disco que decía el hombre ese gran mundano Virex porque yo te tengo que dejar, la verdad nos hace libre yo no soy, tengo un lente oscuro pero no quiere decir que estoy ciega vamos a ver que si tú ves todas estas mujeres que están aquí que aquí yo tengo un video donde tú ves todas estas mujeres que están sexy, que son pastoras y yo te voy a enseñar y tú ves que ellas están así en el altar tú no crees que tú es una sierva de Dios tú es una mujer que necesita arrepentimiento genuino y que no hay ningún guerrero ni ninguna guerrera que saque la cara y le diga mira, arrepiéntete salte de ese altar porque Dios no te ha mandado a estar ahí una, porque le es indescoroso a Dios que la mujer se trepa en el altar así y cuando tienen menstruación para Dios eso es inmundicia so, vamos a ver, vemos un video aquí donde las mujeres, verdad sucesivamente se trepan en los altares este, como dicen por ahí mundanamente y no le tienen respeto a Dios porque la gente ya no respetan a Dios y se trepan a los altares como le da la gana, verdad vemos que está ahí y tú estás mirando y tú ves como que una mujer se trepa en el altar mundanamente y le falta el respeto a Dios en el púlpito se quita la chaqueta porque ya no hay respeto entonces si tú estás viendo que la mujer tiene una falda muy pegada del cuerpo es sexy right y sucesivamente la gente no quiere ver la realidad como tú crees que una mujer así tú vas a estar alabando a Dios pero que están ciegos y tú no ves la manera de forma de ropa que la mujer eso no es crítica eso que se ve y se ve la mundanidad y la poca vergüenza dentro de los altares de las iglesias estos son mujeres que tienen que arrepentirse son muchas que están así en los altares de las iglesias y que nadie quiere decir la verdad y la verdad nos hace libres no podemos estar sirviendo el mundo y a Dios un cantito nada más te enseño porque la mayoría se trepan en pantalones y todo el mundo quiere ser que pastora mira estos lentes que yo tengo oscuros quítatelo 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 y ponte uno que dile al especialista que te dé unos limpiecitos para que tú veas que estamos viviendo en una generación de víboras que el mundo no se puede mezclar con la casa de Dios con la iglesia y que uno no puede servirle a Dios y a Satanás y que la Biblia no miente que dice que sin santidad nadie verá Jehová eso no es vamos a hablar esto no es de un religion esto no es de un religioso esto es que la verdad nos hace libres porque si yo soy mundana no puedo ser cristiana yo puedo estar haciendo las cosas del mundo y también lo de la iglesia me gusta que lindo y yo me quiero ir para el cielo que lindo para el cielo no entra nada porque en esos dos gays del cielo en esos portones de oro no puede venir cualquier sacatrampa cualquier cáscara a entrar al reino de Dios ni en tú ni en tú como dicen por ahí ni en tu sueño porque Dios no es un Dios miopio como digo y Él mira lo que tú estás haciendo si vemos que esas mujeres se trepan en el altar indescoroso es indescoroso porque da asco que una mujer vaya con una falda demasiado de pegate se ve el panty bikini que se le ve todito completo y que abajo hay un hombre que está mirando y que si eso no es un concierto y no uses la palabra de Dios para tú tratar de que estás trayendo a la gente al cielo al cielo no se llevas tú provocando a la congregación con el demonio de Dalila ok eso es lo que yo te estoy diciendo porque Dalila fue la que provocó a Sansón si Sansón se volvió loco porque Dalila era preciosa entonces hoy hay muchas Dalila pastoras que se trepan en el altar y que si ella dice que son pastoras y hay muchas canciones de santidad y que Dios las llamó pero hoy día son unas apóstatas que se trepan en los altares a provocar los siervos de Dios también para que caigan y hay muchos canuses hombres que están canuses mirándole las narcas a la mujer en el altar y mirándola cómo tiene el cuerpo y también se unen al grupo a tocar porque dice wow está buena esa tipa yeah looking good porque tú no eres ciego ni miopio muchos dicen mire señora no la critique que bueno yo no la estoy criticando la palabra es la que le pone vergüenza ¿por qué? porque la palabra es Cristo y él es un Dios de santidad nunca he visto una judía trepar en un altar predicando porque los judíos tienen vergüenza ellos solamente son ellos los que se trepan a dar la palabra no mandan a la mujer porque le es indescoroso a Dios que una mujer se trepa en el altar y más ahora mujeres que se trepan en los altars con unos pantalones que se les ve completa la jaiba las dos narcas y tú no eres ciega tú sabes que se te nota y tú lo estás haciendo porque tú quieres que te miren y muchos muchachos están trepando en el altar y hacen así se tapan porque no quieren mirar la descorocidad de esa mujer que está provocando a un joven pero provocando el mismo pastor y el pastor tratando de taparse los ojos y no puede porque lo tienta el diablo ni excusa a esa mujer para hacer caer a los siervos de Dios ahora cuando viene una sierva como yo a una iglesia no, no la trepa porque esa mujer es bochinchosa prefiero trepar una bochinchosa que una mujer que está con unos pantalones sucesivamente que está haciendo caer a la congregación y el pastor está ciego ciego porque lo que no quiere es ofenderla pero Dios te va a llamar a la cuenta cabezón si Dios te va a llamar a la cuenta porque tú estás trepando al diablo al frente del altar muchas que eran de esa entidad que Dios le dio el llamado hoy han pervertido la casa de Dios son unas apóstatas y han pervertido porque si como las americanas lo hacen que son unas perversas yo lo voy a hacer también si yo me voy a trepar ahí porque la casa de Dios se respeta porque tú te crees que la ira de Dios viene sobre los altares porque tú te crees que la ira de Dios viene sobre la tierra porque la gente le han faltado respeto a Dios y no lo respetan lo tienen como si fuera una basura y pisotean la sangre usan la biblia con pantalones todos pintados a decir que se van para el cielo mira si el cielo fuera tan fácil llegar todos los impíos que están en la tierra adulterando y haciendo y deshaciendo rockeros y haciendo lo que le da la gana se van para el cielo no te vista que no porque sin santidad nadie verá a Jehová eso es lo que dice la palabra eso está desde años para atrás la santidad es algo que tiene que salir de adentro y de afuera pero que hay que vivirla no solamente es ropa es que Dios vea que tú estás limpio limpio sucesivamente y dejar esa indescoresidad porque muchos dicen que yo no voy a vestirme con esa ropa de vieja es verdad pero tampoco te pase te pase a traer parte un altar pastores que tienen lentes oscuros así como estos que no se los quitan y esa oscuricidad que están dentro de Dios no se quiere ir vemos que yo tengo aquí un tema que siempre lo dejo que se llama Satanás vivo y activo en el planeta tierra porque es Satanás Satanás porque es un espíritu Satanás porque Satanás tú no lo puedes ver pero el diablo tiene sus demonios para cogerla y cogerla a los mismos que están de la iglesia para que hagan caer a los mismos que están buscando el rostro de Dios porque lo quieren desviar de ese camino ¿verdad? que ese camino como dicen por ahí es angosto pero ellos quieren desviar porque ellos dicen no sácalo de ese camino porque se les es dificultuoso ¿verdad? y lo quieren sacar y como no consiguen buscar las maneras y son los mismos que Dios ha llamado que se han vendido por un plato de lenteja como Saúl porque le gusta el dinero y han vendido la palabra de Dios eso es lo que han hecho ¿verdad? y Satanás vivo y activo en el planeta Tierra porque en el Salmo 109 se dice que su nombre mismo ha dado clave a entenderlo poco otra vez a personalidad en el Salmo 109 dice la palabra Satanás ha pasado a los idiomas modernos como el símbolo del diablo el gran enemigo de las almas perdidas y como dice el príncipe de los ángeles cayó quiere decir que Satanás siempre va a seguir molestando a los que están en las cosas de Dios porque él le va a hacer ver que esta palabra tú esto más que lo enlichen para hacerlos caer pero a muchos los tiene ciego porque hay muchos que quieren para el cielo y entonces quieren seguir predicando la palabra de Dios en pecado y quieren seguir con el mismo mundo pero la gente anda en ciega y dice no le digas eso porque a mí aunque sea está sirviéndole a Dios no, eso no es así eso no es así a Dios se le sirve de corazón y limpio porque Dios no quiere adúlteros arriba Dios no quiere funicarios Dios no quiere Dalila Dios no quiere mujeres que estén en el altar desobedeciéndole a Dios haciendo lo que le da la gana yo no quiero esa gente porque si yo estoy desobedeciendo a Dios y yo me trepo en un altar a hacer lo que me da la gana esto es más pelea que el diablo no me evito que no voy porque para el cielo yo no voy de esa condición si tú estás viendo sangana que tú estás con un pantalón pegado en el altar no seas sangana mira lo que yo estoy diciendo y tú estás pintada y con muchas cejas sacada y tú estás pero impía en ese altar no te vistas que no vas Dios no es loco Dios no es loco porque es que tú tienes el mundo dentro de la iglesia eso no es aquel que venga con la sana doctrina a predicar todo es que la Biblia es la que te lo afirma que Dios no quiere gente allá arriba en el cielo mundana porque si fuera todo el mundo ir para el cielo se iban todos los impíos Dios no quiere una mujer con una faga y bien provocativa como Dalila en el altar tratando de hacer un papel lindo que si Jehová dice y la palabra y el hombre mirando wow esta tipa está bien buena mira como se ve cuando se mueve mira se mueve para allá wow y se le mueven las largas de lado a lado tú estás provocando mija pero mírate en un espejo como se tiene que mirar en el espejo de Israel Israel por eso mismo fue que Dios cogió y lo castigó por la misma idolatría el pecado y el adulterio dentro de la casa de Dios si tú sabes muy bien que los demonios te están provocando para que tú lo hagas y tú puedes ir al altar con una falda adecuada limpia tú no tienes que ir provocando a los siervos de Dios tú quieres ser pastora quítate la inmundicia de encima para que tú puedas Dios pueda recibir tu alabanza en el cielo porque por más que tú cantes y prediques lindo a Dios no le importa a Dios lo que le importa que tú tengas ese porque Dios conoce el conocimiento del hombre la mente y el corazón encudriña a Dios y Dios sabe que tú estás haciendo eso por caerle bien a la gente vemos que nos metemos en el internet hay muchas mujeres que son pastores tan llenas de views pero que te vale a ti el view tu nombre no está escrito en el libro de la vida no está escrito porque Dios no puede ser burlado y Él no es un Dios que es un Dios que puedes tú burlarlo cuando a ti te da la gana yo te estoy dejando este mensaje a las mujeres dan vergüenza cuando vemos tantos videos de mujeres que dan asco que se le está cayendo a pedazos ahí salió otra mundada que dice que es pastora con las senos todas por fuera y faltas bien cortas y quien trepa un demonio así en el altar pero a nadie le gusta decirle la verdad a esta gente ¿por qué? porque la gente anda en ciega como yo le dije con ese lente oscuro pastores ciegos por no perderle diezmo por no perder las ofrendas las trepan porque son internacionales que te importa a ti que tengan tanto libro en la tierra si están encadenadas están encadenadas están encadenadas están encadenadas esa gente están encadenadas esa gente necesitan de Dios están encadenados porque no han tenido un encuentro con Dios no conocen a Dios no conocen a Dios Dios no puede ser burlado tú todo lo que el hombre sembrar eso cosechará dice su palabra tú no me abres puertas pero la palabra de Dios llega a las almas yo se la predico en las calles yo no los critico le digo que sin santidad nadie puede ver a Dios Dios no es un Dios que tú puedes burlarlo que tú pegas que tú haces lo que a ti te da la gana y hablas de los impíos pero mírate tú en un espejo vemos a muchas que dicen Satanás tú no puedes conmigo y tú vas a pintar Satanás yo reprendo sierva sígase adelante mira ciego no le digas sígase adelante dile a la sierva que se arrepienta porque Satanás sí puede con ella Satanás puede con ella porque Satanás se está burlando de ella Satanás la tiene atá con cadena sí la tiene con cadena ¿por qué la tiene atá con cadena? porque Satanás sabe y dice espérate está loca ella le gusta el mundo le gustan mucho los pantalones le gusta la pintura ella se trepa y provoca a los siervos de Dios está Dalila vemos que la gente no le gusta la verdad y nos hace libres que es esta Satanás es un espíritu que provoca dentro de las mujeres a que los hombres caigan y hay hombres sin vergüenza que también Satanás los usa que van a las freaking barberías y se sacan hijas de homosexuales ¿verdad que sí? y Dios no le agrada por eso fue que castiga mucho a la tierra y se van en contra eso no es nada si eso para ti no es nada pero para Dios eso es mucho Dios no puede ser burlado quizás tú no me abres tu puerta porque yo soy la mundana de YouTube pero digo la verdad porque yo sé lo que es santidad Dios no puede ser burlado y tú estás encadenado con cadenas como esta que tú me veas a mí encima estás encadenado todavía tú no has tenido un encuentro con Dios y tú no conoces a Dios porque hay muchas y esto no es crítica esto es verdad mira abre los ojos porque un ciego no puede guiar a otro ciego con una mujer toda llena de pecado en un altar que no tiene un arrepentimiento genuino va a llevarte al cielo ay mira ni en sueño Dios no es loco yo puedo morir hoy y Dios decirme a mí mira Jolly tú te creías que con tus obras tú ibas para el cielo no mamá no vete al infierno al lago de fuego preparado para el diablo los ángeles quédate y métete adentro ya porque tú descubriste el pecado tú sabiendo que esas mujeres estaban hechas unas diablas y no te encuentras de la mujer porque yo soy mujer el problema es que yo no quiero que Dios me llame a cuenta porque esa pecadora porque hay muchos que se compran como le pasó el candelita que sabiendo que Wanda estaba peor que nada que se hace surgery y que estaba más perdida que el diablo no se lo dijo y se cogió y se dejó comprar con una televisor sí por salir en la televisión y por un candelario que le dieron y esos son hoy día los que se venden los de la sana doctrina que no son los que están perdidos que tú dices son los de la sana doctrina por una televisión por una radio y tú los ves que se han comprado hasta por dinero y hoy día han vendido las obras de Dios y la palabra sataná es es ha pasado a los idiomas modernos como sataná el diablo y se llama satán lucifer dragón serpiente diablo y lupel crisis que la dicen de todas las clases y la gente le tiene miedo al diablo que se mueren pero haciendo lo mismo que el diablo hace y después reprendiendo a sataná a mí me da risa cuando yo veo una persona que coge y está atado bajo el pecado y viene y dice que va a reprender al diablo el diablo no puede reprender al diablo porque sataná no puede echar fuera a sataná eso solo dijeron a Dios le dijeron que él echaba a demonios en el nombre de Bersabú y él le dijo como el diablo va a echar fuera al diablo sino el hijo de Dios no te viste que no va como tú le vas a decir a sataná mira yo te reprendo y reprendo las postestadas de enfermedades aquí gustándote el mundo y reprendo todas las postestadas en el nombre de Jesús en qué nombre en qué nombre si tú te vas a perder que el diablo ataca con cadena tú no puedes reprender al diablo si te ataca con cadena sataná no puede echar fuera a sataná da pena cuando vemos a gente una predicación que dan el causante del clamorador de los hombres ante Dios Job 1.6.12 Apocalipsis 12.12 Zacarías 3.12 el tentador que induce a los hombres a pecar primera de Juan 2.1 quiere decir que a los mismos que Dios ha llamado los han conducido a pecar y se han vendido por un plato de linteja porque han vendido la obra de Dios por dinero sin muchos pastores evangelistas de todas clases porque ellos quieren un evangelio prosperado y con mucho dinero y Dios este Pedro dijo que perezca tú y el dinero verdad que sí porque la obra de Dios no se compra con dinero no y tú la estás comprando no se la compre no te dice que no va tú puedes predicar lindo mujer hombre como te diga y malas mujeres que están más perdidas que el diablo en los altares y no le gusta no le gusta que Dios no porque yo no tengo altares el altar es en la calle que yo le predico a las almas que se pierden y si están así atás se le predica la verdad pero ustedes sabiendo la verdad no la viven lo que hacen es haciendo el papel de Juan Boba en el altar haciéndole pasar al pueblo y la gente sigue en esta gente liberal porque quieren hacer quieren llegar ella no te va a llevar al cielo ella te está llevando a la perdición porque ella está más perdida que el diablo y ella no quiere reconocer que la palabra dice que sin santidad nadie verá Jehová tú no puedes llevar a nadie al cielo que lleva al cielo Dios Dios y los que te están hablando la verdad porque Judas andaba con Dios y después se viró y lo entregó y andaba y por el ministerio de Judas se arrepintieron mucho y hoy día están en el cielo como decía el hermano Chichia hay muchos locos en el evangelio que no le dicen esto a estas sacatrampas a estos burladores del evangelio mujeres también que están por montones crónicas 21 y lucas 22 31 por tanto el autor del mal que explica a los hombres y los hace caer quiere decir que esto es el mismo tema que siempre te voy a traer satanás vivo y activo en el planeta tierra y usa lo mismo que están en las iglesias están hasta esas mujeres tú las ves con copas sexias yo te enseño un poco y quizás tú te vas a hervir pero es la verdad la verdad son muchas que han salido de santidad y están más perdidas que el diablo yo no me voy a trepar en un altar bien sexy con una falda que se me está cayendo a pedazos cuando yo sé que sin santidad nadie se verá señor yo estoy tentando a los mismos siervos de Dios y me estoy volviendo una daliria a la misma vez que la gente habla de Jezabel pero hablamos que estamos pidiendo una generación de víboras y que la gente tiene el lente y quieren seguir con ese pecado en la iglesia y no quieren sacar el pecado de la casa de Dios mujeres que dicen ser pastora y a Dios leen y descoroce que una mujer se pare en un altar teniendo una pareja y hacer el papel de un hombre la Biblia con ella tú te salvas y con ella tú te condenas esto es un mensaje muy profético para las mujeres que están más perdidas que el diablo que son unas dalirias y Jezabel y que no quieren ver la verdad que nos hace libres esto no es religion esto es esto esto no es religion esto es esto la palabra que con ella misma tú te condenas con ella misma tú te salvas y con ella te pierdes hay gente estúpida al cielo no va nadie porque predica el hino y nadie que se crea que es grande aquí grande es Dios y a él se le da la honra y la gloria sabes tú lo frágil que tú eres lo inseguro que tú vives y haces planes para mañana pero vivirás tú mañana observa tú alrededor cuántas vidas son cortadas de la tierra y tú vives como si a ti no fueras pasarte algo abriendo tus ojos a la realidad la biblia quiere abrirte los ojos con estas palabras está establecido que mueras pero una vez tú yo esa mujer que dice que son evangelistas y pastoras y estás más perdida que el diablo que son Dalila todas y los que están haciendo y pastores que han comprado han vendido la obra de Dios y se han vendido por dinero apóstata tendrás que enfrentarse frente del creador y confesar con nuestros labios que él es el señor Dios te bendiga mucho si usted está echando de agua y está yo en la sala es mi historia y no necesito un púlpito para decirle la verdad a estos sacatrampas que quieren ir para el cielo Dios te bendiga más gracias